Norte de Satander atraviesa por una difícil situación humanitaria y de deterioro de la seguridad, en particular el Catatumbo, Cúcuta, su área metropolitana y la zona fronteriza. Desde el Border Lab, laboratorio de frontera, hemos venido insistiendo en el deterioro de la seguridad, al menos en el último semestre, en el que se presenta, por ejemplo, un incremento del 11% de los homicidios en el departamento, particularmente preocupante el homicidio contra la mujer que aumentó el 92%. Esto se debe a la confluencia de tres subsistemas de conflictividad. Por un lado, el Catatumbo, con un repunte de los cultivos de hoja de coca, una región que, aunque haya menos hectáreas, tiene la capacidad de producir mayor cantidad de toneladas métricas de cocaína, unos grupos armados mucho más fragmentados asociados a guerras locales, como el caso del EPL, el ELN, la disidencia de las FARC, la incursión de las autodefensas gaitanistas y los rastrojos. Una confluencia también de un subsistema de conflictividad asociado a la frontera, los pasos ilegales y las economías de las trochas, que involucra también actores armados o grupos de crimen organizado venezolanos, como lo es el Tren de Aragua y los colectivos y las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas del lado venezolano. Y en tercer lugar, un subsistema de conflictividad asociado a Cúcuta, el área metropolitana y la disputa de rentas ilegales. Esto ha llevado a que organizaciones sociales llaman la atención sobre los recientes homicidios contra líderes sociales. El último de ellos ocurrió en el corregimiento de Banco Arena, en la vereda La Punta, donde fue asesinada la semana pasada el líder Eliezer Sánchez Cáceres. La respuesta del gobierno ha sido sostener la militarización, a crear un nuevo comando específico para Norte de Santander con 14.000 hombres, que se suma a los esfuerzos que se venían haciendo anteriormente en el fortalecimiento de las capacidades de despliegue de la fuerza pública. Sin embargo, en Norte de Santander, la creciente militarización de zonas como el Catatumbo lastimosamente no se ha traducido en una mayor seguridad. Hay un problema serio de legitimidad de la fuerza pública por el involucramiento de esta en dinámicas de violencia asociadas a las violaciones de derechos humanos. La muerte de una mujer ensardinata hace tres meses, a manos de un soldado ha sido la fuerza de tarea vulcano. Los crecientes confrontamientos entre las unidades de la Brigada 30 y cultivadores de hoja de coca. La muerte de jóvenes en Tibú en el marco de procedimientos policiales y una serie de hechos que se han venido repitiendo. Lastimosamente, el Estado viene perdiendo la guerra en el Catatumbo. No ha podido completar ni desplegar una presencia integral de la institucionalidad del Estado y la impunidad es evidente. Se requiere unas estrategias de replanteamiento de la política de cultivos, de la política de lucha contra las drogas, un replanteamiento también de la política de sostenimiento de la confrontación y aumento de los despliegues de la fuerza pública política y el restablecimiento de unas relaciones de confianza y de legitimidad entre la fuerza pública, el Estado y las comunidades. Mientras esto no suceda así, los grupos armados se van a seguir fortaleciendo, como en el caso del ELN, que hoy es mucho más fuerte, numeroso y con mayores recursos económicos de lo que era en el 2018. El restablecimiento de las relaciones con Venezuela, la reapertura de la frontera. Son todas ellas tareas que le quedarán heredadas a quien gane las próximas elecciones en el 2022.